Estamos en el predio donde van a estar más de 50 tanques de almacenamiento de gasolina y de otros productos. Esta es otra zona del predio donde ya también vamos muy avanzados. Va el reporte de esta semana, 14 de febrero. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.